Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga, y aquí estoy con ustedes compartiendo información sobre sexualidad. Les invito a que me sigan por mis redes a través de Sexplicándote y pues ahí mándenme sus preguntas porque vamos a estar respondiéndolas a través de estas capsulitas, de estos videos pequeños. Y de hecho, el día de hoy me encantaría resolver esta pregunta que me llegó a mis redes. Dice, ¿cómo se puede corregir la eyaculación precoz cuando se ha visto muchas películas para adultos? ¿Es necesario terapia? Bueno, hay varias cosas que resolver aquí. Lo que se conoce como eyaculación precoz es esta eyaculación que viene de forma muy rápida, de forma involuntaria en los hombres. No se ha marcado un tiempo preciso para decir después de tanto tiempo se considera como, o antes de tanto tiempo se considera como eyaculación precoz, sino más bien tendría que ver con una cuestión de conocimiento del cuerpo, de reconocimiento y de que el hombre pueda incluso detener los estímulos antes de eyacular para continuar. También se han estudiado cuestiones físicas y biológicas que pueden estar alterando la función de los hombres y habría que ver qué es lo que está desencadenando que esta eyaculación llegue antes de tiempo. Cuando representa un problema es cuando empiezan a surgir estas cuestiones entre la pareja, estos problemas entre la pareja y entonces sí se podría considerar como una disfunción. Si el hombre no se siente a gusto con su desempeño o su pareja quizá también esté con esta molestia por esta cuestión de los tiempos que son muy cortos con respecto a la eyaculación. Los problemas más graves de eyaculación precoz es cuando un hombre eyacula incluso antes o en el momento de empezar la penetración. Esa sería como una cuestión más delicada y que habría que tratar. Y a partir de ahí los hombres pueden trabajar con un reconocimiento de su cuerpo para detener el estímulo, poder bajar un poquito el nivel de excitación y continuar con su encuentro sexual para alargar los tiempos de la eyaculación. Me comentan aquí que si las películas de material sexualmente explícito o pornografía originan esta condición, pues más que las películas en sí, sí puede ser que en algunos hombres la forma como aprendieron a eyacular originen la condición de eyaculación precoz. Es decir, si desde etapas tempranas de la vida los hombres se acostumbraron a solo estimular su pene, igual y estando viendo una película puede ser, y si solamente se acostumbraron a este tipo de contacto y pues a solas pues no les originaba ningún problema y eyaculaban muy rápido, puede ser el cuerpo aprende, aprende estas conductas y puede ser que cuando esté en una relación de pareja, pues se mantenga estas conductas y la eyaculación precoz persista en el encuentro con la pareja. Lo que se trabaja, me preguntan, ¿se puede trabajar en terapia? Sí. Si se puede trabajar en terapia cuando un hombre se detecta con eyaculación precoz, cuando está originando problemas en su pareja, es importante poderlo trabajar en terapia. Y lo que se trabaja en terapia, además de todo, de todos estos conceptos que se tienen alrededor de la eyaculación y todo esto, es un reconocimiento del propio cuerpo. Es un sentir también el cuerpo, aprender a sentir el cuerpo y poder aprender a ir alargando estos tiempos. Esto es posible en terapia. También se trabaja acerca de las creencias alrededor de la eyaculación. Por ejemplo, las creencias que se tiene, como la pregunta que me hacen con respecto con las películas de material sexualmente explícito o pornografía, también será importante empezar a trabajar con creencias y empezar a trabajar con sensaciones en el cuerpo. Si fuera necesario, también se puede medicar esta situación de la eyaculación precoz. Esto, si de verdad en la consulta se puede reconocer que hay un factor biológico, entonces se podría medicar también a un hombre con eyaculación precoz para ayudarle a alargar estos tiempos. Entonces, ejercicios, terapia, reconocimiento del cuerpo, modificación de las creencias que existen, serían como los cuatro puntos más importantes a trabajar en la eyaculación precoz. Y me parece que el punto de prevención sería algo que podríamos también empezar a hacer con las siguientes generaciones o con los hombres actualmente, el que también puedan reconocer placer en el resto del cuerpo, no solo en su pene, en que se den tiempo también de sentir, de percibir el placer en cada parte de su cuerpo, que pongan a la piel como el órgano sexual más grande que tenemos, y entonces que aprendan a sentir, no solo en genitales, sino también en el resto del cuerpo. Esta también puede ser una cuestión súper importante para la prevención de la eyaculación precoz. Enseñarles a niños y adolescentes a reconocer su cuerpo de manera integral, va a prevenir este tipo de disfunciones en etapas posteriores de la vida. Pues yo les agradezco que me estén siguiendo. Yo muchísimas gracias por ver estas cápsulas. Espero que de verdad esta información les pueda servir, les pueda ayudar, les pueda dar herramientas también para vivir una sexualidad mucho más plena, mucho más satisfactoria y placentera. Yo soy Flavia Carrera y me encuentras como SeXplicándote en todas las redes sociales. Que tengas excelente día. Nos vemos a la próxima.